A los tres esposos, en la cárcel apresados, volvía de Puerto Plata Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña Por un camino al abismo, el tirano de la muerte Seguía a las tres hermanas Tu al dulce claro arrocho, con olor a junco y musgo Sombras, fantasmas desvelos Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas Para levantarse luego, en un tabaco de hielo Viando esa noche la muerte, el jinete era el tirano Música, tambor, banderas No muere la libertad Levantadas para siempre, cayeron mártires Patria Minerva María Teresa Asintiendo Diciendo que sí, Minerva, Josefina, Tavales, Minaval Saluda y felicita a Keren Montero por tan magnífica interpretación Patria Minerva María Teresa, las mariposas, Iván Ruiz Gracias